¿Qué tal? En unos minutos este vídeo, como siempre, es para decirles que en unos minutos vamos a tener aquí en una mala noche a un pedazo, a un referente, a un ídolo, a alguien que nos ha hecho a la mayoría de las personas. Perdona, perdona. Estás grabando, sí. El invitado está un poquito alterado. Bueno, él es un poquito alterado, es un tío con energía, con inteligencia, con creatividad, que suelta y lo primero que se le pasa por la cabeza es un máquina. Sí, 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 te entiendo. Pero lo que pasa es que Carmen se ha quedado también así porque se quedó un poco impactada, le fue a saludar y ella no sabe muy bien, es muy fan. Claro, yo también, a mí también me costó, pero ahora vamos a estar un 70 minutazos con él. Vale, yo te he avisado, ¿vale? Yo te he avisado. Bueno, mette a ver cómo está. Claro, reacciona. Respiramos, respiramos. Disfrútalo porque hoy es el día, hoy es el día en el que vamos a tener en una mala noche a Millán Salcedo. Saben quién es, ¿no? Martes y 13, cantante de zarzuela, escritor, un genio, una persona con una mente tan libre que esperemos que nos regale un poquito de libertad hoy y tú, Carmen, vete relajándote, todavía tranquilo, en unos minutos, en una mala noche, Millán Salcedo. No va a ir bien. Sí va a ir bien. A ver, ellos se esfuerzan, se lo prometemos y aunque no les entendemos, los queremos. Comienza Una Mala Noche con Aarón Gómez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Una Mala Noche. Para mí hoy es un placer, yo siempre digo lo mismo, siempre empiezo diciendo un placer porque es un placer, pero hoy es un auténtico placer porque mi paso por este precioso oficio de hacer reír pues me ha dado maravillosas, me ha regalado maravillosas oportunidades de conocer, charlar e incluso como el caso de Manolo Vieira, pues ser amigo de gente a la que admiro y que fueron culpables de que yo me dedicara a esto. Y nunca tuve la oportunidad de tener cerca y poder agradecer tanto a uno de esos mayores culpables, una persona que me hizo entender que el humor se te puede derramar sin darle demasiadas vueltas intelectuales o profundas a la comedia, que provocar la risa es algo que se lleva dentro y no algo con lo que uno se disfraza, que la risa es patrimonio de ustedes, del gran público. Hoy tengo el honor de tener en este programa a la persona por la que me llevé tantas broncas de mi hermana que era adolescente en la época en la que yo le cogía la VHS y encima de Rick Astley le grababa los especiales de fin de año. Hoy tenemos aquí, y lo tendremos dentro de unos minutitos, al hombre culpable de hacer llorar de risa a mis padres, sobre todo a mi madre, un fuerte aplauso porque vamos a tener a Millán Salcedo. Eso será nada, en un piquito, en un piquito aquí en una mala noche, pero antes como siempre tenemos, como la televisión canaria saben que intenta también tapar esos agujeros culturales, pues para ello hemos contratado a Nancy Makeup. Hola, 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 hola. Uy, qué nervios, qué nervios. Estoy súper nerviosa, buenas noches. La verdad es que hoy, Aeron, estoy de bajona, ¿eh? ¿Por qué? Hoy no he venido a hacer reír, sino a hacer violar. Ah, que antes venías a hacer reír. Lo intentaba. Sé que estoy un poco sosa últimamente, pero por eso he traído esto. Sal. Si el público está soso, sal. Si tú estás soso, sal. Si yo estoy sosa, sal. Sal. Sal después. Pero primero te leo una cosa, Aeron. Mira. A ver. Querido, bueno, esto es emocionante, así que voy a poner un poco de tono melodramático. Dice, querido Aeron. Ah, es una carta para mí. Claro, es una declaración de intenciones, ¿no? Como... Querido Aeron, dos puntos. Que has comido el acento ese que me entiendes. Ay, no seas xenófogor. Xenófogor, ese es el ser dos anillos, ¿no? Claro, el hijo de Aragiri. Aragiri. Nada, mira, escúchame. Querido Aeron, dos puntos. Me abro contigo. ¡Qué tontería! Es que no puedo ponerme seria. No, de verdad. Me abro contigo. Ay, no. Porque eres esa persona... Lo bueno de un chiste malo es que lo repitas varias veces. Claro, hasta que funciona. Para que la gente se ríe para que te vayas. Bueno, querido Aeron, dos puntos. Eres esa persona a la que llamarían si me pasa algo urgente porque te tengo escrito en el listín telefónico del móvil y eres A.A. Aeron. Sí, ahora que yo recibo todas esas llamadas de bolsillo. Tú eres el 112 de todos nosotros. Mi buzón de voz, en serio. Esto es en serio, ¿eh? Mi buzón de voz es... Todos los mensajes son así. Claro. Sin querer... Esto. Si no pone nada ahí. Estoy un poco Mercurio RetroGadro. RetroGadro. Porque a mí esto me pone un poco out y me afecta. ¿Sabes por qué? Porque esta vida me satura. ¿Qué es me satura? Un japonés que vas y te clavan. Es Sakura, Sakura. No, no, es Satura. Es Satura que encima te traen un postre encerrado con humo y en vez de llamar a los bomberos les das 500 euros. No me jodas. Satura también es Satura Matata. Vive y deja vivir. Que es una canción de infancia que a mí también me conecta con mi yo interior. Hoy no te has preparado la sección, ¿verdad? Me la había preparado, pero no. Eran unas porteretas mortales con fuego y no se pudo hacer. Bueno. Entonces tengo que hacer esto. Creo, sospecho que me han hecho vudún. ¿Sabes lo que es vudún? Que cogen con alfileres un muñeco tuyo y te clavan en sitios para que te vayan mal las cosas. Es como acupuntura para Playmobils. Y me siento tan mal estos días que me están dando calambres en el bullate. No te voy a preguntar qué es eso. El bullate, sabemos todo lo que es, pero en la tela hay que hablar fino. Bueno, bullate es eso, ¿no? Pero también puede ser otro restaurante caro, el bullate. Que te hace platos. Tiene nombre de Michelin, sí. Claro, Mediterráneo por un módico desprecio. Y hasta aquí porque yo no quiero ponerme más dramática. Además que me encanta el invitado de hoy y aplaudanle porque es una leyenda viva de la comedia de risa del humor de este país, España. ¿Acabaste? ¿Quieres que acabe o quieres que siga? Porque tengo más cosas que decirte. Y una más. A ver, voy a buscar por aquí. Te la vas a intentar. Tengo una cosa que es una cosa que intenté yo una vez y fracasé, que fue intentar ser la niña de la curva en la pista del aeropuerto. ¿Sabes por qué no funciona? Porque en la pista del aeropuerto no hay curvas. Ya lo entendí antes de que... Y porque no soy una niña, soy una mujer hecha y derecha. Con pelos en la vayuta. ¿Cómo era vayuta? En el bullate. En el bullate. ¡Adiós, cariño! Gracias, Nancy. Un fuerte aplauso para Nancy. Nosotros arrancamos. ¡Racarría! ¡Vamos para allá! Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a presentar al invitado que tenemos hoy, que vamos a ponernos todos en pie para recibir, por favor, al gran Millán Salcedo. ¡Aplausos! Hay dos también. Caballero. Uno y dos. Por favor. ¡Muy bien! Aquí me siento. Donde usted quiera, sí. Me siento seguro. Cuidado, sí. Está hecho para matar invitados. Es que las barrigas estas... Con contrapeso. Es como un mojón. Se vuelve y lo vea. Yo corro el riesgo de acabar hablando como tú dentro de cinco minutos. Ah, pero todavía no hablabas así. Hablo, pero se me olvida. Como hace tanto tiempo que ya no estás por la tele. Como los boleros. Exacto. Se me olvida. Que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el asma cicatrices. Yo sabía que no iba a ser preguntas hoy, así que si quieres... Pregúntame tu api. La primera es cómo estás de verdad. Porque se pregunta siempre eso que llaman la small talk. La gente. La gente. Dice cómo estás bien y no se profundiza. ¿Cómo estás tú? No, ¿sabes qué pasa? Que hay un, no quiero decir público, quiero decir... Antes yo lo hablaba con unos amigos de ahí a fondo. Hay un sector, cierto sector, que le gusta mucho decir y aseverar. Lo de las fake news se llama, ¿no? Sí. La gente dice, es que fulanita de tal es una no sé cuántas. ¿Y tú qué coño sabes? Entonces criticar parece ser que sigue siendo una especie de deporte nacional. Sobre todo parece grupillo. Pero yo te pregunto cómo estás. Quiero decir, esto viene que estás mal porque te han criticado. No, que critican todo, lo critican todo. Ah, sí, pero soy internet. Fíjate, no hay que mostrar ningún internet. Exacto. Ni caso. Yo estoy muy bien. He llegado ya a 69 años. Todos. Sí, 69 años ya que me preguntas. Y estoy encantadísimo. Además, ahora es cuando estoy realmente disfrutando, no voy a decir de la vida, pero sí de mi vida profesional, entre comillas, a través de internet. Internet, yo te sigo en Instagram, mi propio Instagram, ¿se puede decir? Sí. Claro. Si esto no lo ve nadie. Lo estoy diciendo ya. Díselo ahí. No, pero tú... Tú pones a mí ya el salseo y sale Instagram. Y ahí es donde realmente me sigo dando y entregando con mis paridas y con mi modo de hacer, mi modo normal, mi modo vivendi, ni más ni menos. ¿Quién lo sigue por Instagram aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? Sacan el móvil ahora, por favor, todos. No, no, ahora no. Bueno, en la publicidad que es dentro de un ratito, la vamos a seguir vas a tener, por lo menos. No, tú pones a mí ya el salseo y salgo. Y a follow. Y ahí hago sketches en la línea de martes y 13, que para eso me lo he ganado. Sí, yo te sigo desde que te lo hiciste. No es tan fácil y no todo el mundo puede decir que es de martes y 13. No, claro, depende del día. Yo sí. El único con potestad, bueno, y cosemos también, ¿no? Por lo potesto. Potesto. Por cierto, me lo he comprado aquí en las fiestas, mira qué bonito, cógeme un primer plano. De la tortuga. La tortuga. En unas fiestas maravillosas que tenéis aquí, donde el paseo de las cruces, bueno, he flipado. Las fiestas de mayo. Bueno, pregúntame. Venga, te estaba escuchando dentro, hablando con un compi, que cuando te ponen el sello, el San Benito, de gracioso, ya es muy complicado salirse de ahí porque eres más cosas, además de una persona con vis cómica, eres más cosas. Eres cantante, escribe, te gusta ser churro, no sé, pero... Yo hago de to, de to dos, además. Pero no por nada, sino porque es lo que yo elegí libremente desde chiquitín. Yo le dije a mi mamá, yo quiero ser actor. Y ella me dijo, ah, muy bien. En lugar de decir, me como y vas a dejar el trabajo y qué sé yo. Bueno, le encantó a ella la idea. Me matriculé en la Escuela de Arte Dramático y hasta hoy, desde chiquitín, ya cantaba yo en un coro en el internau de Ciudad Real, mi tierra, en Ciudad Real, y allí cantaba en el coro y en un grupo que se llamaban Los Sus. Fíjate qué idea más genial. Tres niños pequeños que se llaman Los Sus. Uno lleva la S en un lado, el del medio la U y el otro la otra S. Y si se confunden es Us. Y si tengo fotos, si queréis, luego os la doy para que pongáis. Venga, por si acaso. Y desde entonces, mi madre ya me había visto, pero cuando yo le digo, mamá, porque nosotros llamábamos mamá, no mamá. Aquí es ma. Mamá. Le llamábamos y me dijo, de acuerdo, hijo, porque a ella yo creo que sí que le hubiera gustado que dedicase incluso a ser actriz. Sí, incluso, sí, sí. Y por fortuna nos vio el trío, porque ella falleció hace muchos años. Entonces, el dúo no lo llegó a ver, pero oye, ella estaba bien orgullosa de que su hijo estuviera ahí en la tele. Ah, ¿no? Y cuando era, ella sí llegó a ver, cuando era martes y tres eran tres. Cuando era un trío. Yo me acuerdo de ahí, de la tele y todo. Con Fernando Conde, sí, sí. Cuando el mítico aplauso, ¿se acuerdan de aplauso? Sí. Qué mayor estoy. No, pero hay varios, ¿eh? Estoy viendo un par de señores mayores también por aquí. Pero yo me acuerdo de aplauso. Sí, aplauso. De las reposiciones, me acuerdo. Sí, sí, pero aplauso cuando estaba Hugo Estudem de realizador, donde empezó Miguel Bosé, ni menos. Con la falda. Cuando estaba Nacho Doga, ¿no os acordáis? ¡Ey, hermano marchoso! ¡Qué fuerte! Ves, ahí ya soy más joven. Y el otro es de la juventud baila, eso sí, ¿no? Bueno, pues todo eso desde entonces hasta nuestro... Parque Jurásico, también muy buena. Incluso en el 1, porque luego se hizo Parque Jurásico 2. ¿Y 3? Coño, que viniendo aquí al plató hay unas... Las grúas estas que hay parece un parque jurásico de grúas, ¿no la habéis visto? Sí, lo vivimos aquí. Son como esqueletos. Sí, sí. Parece de Star Wars, parece. Un poco. Te voy a hacer una pregunta. Star 2. Que las tengo aquí. Star Wars. Es una pregunta. Pregúntame tú a Pi. Bueno, estuve viendo el podcast. ¿Quieres un poquito de agua? Tengo aquí, eso es Efragan, pero toma para ti. Voy a beber yo un poco de agua. Salud. Momento de silencio. Estoy viendo el podcast este que estuviste que se llama... Lo que tú digas, ¿me parece? No, lo que tú digas. No, no, lo que tú decías allí. Dije un montón de cosas. Incluso lo llamaste podcast de naranja que me gustó mucho. Dice gracias... Ah, no, había un comentario. Estuve leyendo los comentarios mientras te oía las tres horas de podcast que eran. Sí, madre mía. Y lo vi entero, ¿eh? Espero que no pase lo mismo porque yo fui a una entrevista y estuvo tres horas. No, aquí es dos. No, aquí es una... A mí no me importa, ¿eh? Yo me dejo querer, incluso a más. Yo te quiero aprovechar toda la vida esperando para conocerte, Millán. Hoy no te sale el avión, se te va... No, no tengo que regresar, tengo que regresar. No, no, no. Esto es rapidito e indoloro. Hay un comentario muy bonito que es, entre tantos escondidos, ahí ponía, gracias a Millán mi vida ha sido más soportable. ¿Qué te parece? O sea, qué bonito trabajo este, ¿no? Que uno lo hace a veces sin... Sí, es una maravilla. De todos modos, voy a aprovechar la ocasión para agradecer a la gente de mi Instagram las cosas que dicen. Que son verdaderas barbaridades preciosas y que a uno me da pudor incluso decirlo. Por eso no voy a decirte ninguna, pero increíble a la gente lo necesitada que está de afecto y sobre todo de risa, ¿no? Un poquito... Es más lo agradecida que está por haberla hecho reír, porque la risa es muy honesta. Es muy agradecida. Mi madre hace unos días que, claro, tú sabes que los fines de año eran... siempre son familiares, si hay familia, tenemos la suerte de tener familia. Y martes y 13 nos acompañó tantos fines de año. Y mi madre me dijo, cuando lo dije el otro día, viene Millán Salcedo al programa, me dijo, ay, ese hombre es como de nuestra familia. Esa sensación que se crea de cercanía, que supongo que la vives en la calle. ¿Cómo llevas el tema...? Sí, sí, yo... El tema de amor. Ayer lo comentaba con alguien. Ah, con José Mota. Mota casualmente... ¿Tuvo por aquí? ¿El primer programa fue con él? Sí, sí, es verdad, me lo comentó. Y decíamos, además los dos coincidíamos, que lo bonito y lo agradecido que es el público en los tiempos convulsos que vivimos, con todas las problemas que tenemos, con las barbaridades que ocurren, que se te acerque alguien ya con una sonrisa pintada en la boca, es muy grande, si quieres que te diga. ¿Hay tiempos que no son convulsos? ¿O siempre los tiempos son convulsos? Yo hablo de los de ahora. Los de antes, también. Los que vienen, espero que no, pero me temo que sí. Pero que se te acerque alguien con una sonrisa es muy grande, de verdad que sí. Yo tengo una sensación, porque aquí en Canarias esto es como un micromundo, y aquí es más fácil que te conozcan porque somos menos. Entonces, a mí me pasa por la calle que estoy acostumbrado, que no sé si me podría desacostumbrarme a la sensación de que todo el mundo lo conozco de algo, de que la gente te... Te saludan. Sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que cuando no eres mediático, no estás, tienes presencia o estás en la pomada, digamos, por llamarlo de algún modo, la gente no se acuerda. Yo ahora mismo con esta imagen parezco mi propio abuelo, que no parezco aquel que entriscaba para allá y para acá, ¿no? Es un poco como Arturo Valls. Arturo Valls está copiando descaradamente el personaje que yo hacía cuando tenía 30 años. Sí. Oye, si a alguien le sienta mal que diga esto, pues a él, pero es que lo veo clarísimo. Es que a mí se... Yo me veo, yo le veo a él esa cosa imprevisible, que no sabes por dónde va a salir, que lo mismo te dice una cosa que otra. Pero se puede copiar a Millán Salcedo, porque tú puedes copiar otra cosa, pero copiar a gente con una discómica innata es muy complicado. Era un fracaso antes de hacerlo. Todo el mundo ha copiado de otros. Vamos a ir un momentito a publicidad y seguimos hablando de Millán, que quiero hacer un recorrido, si podemos, alegar un fisquito, un cachito con él. Así que no se vayan, que seguimos con Miguel Salcedo en una mala noche. Hasta ahorita. ¡Au! 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 Yo creo que deberíamos empezar a grabar las publicidades y a emitirlas, porque suelo hablar, suelo ser muy interesante porque se habla publicidad. Le estaba comentando que mi pareja es italiana y lleva tiempo aquí, pero no... ¿De dónde es? De Nápoles. Cuidado. ¿Es napolitana? Sí. ¿De crema o de chocolate? Iba a decir una broma muy fea, pero me la voy a callar. Anda, que te lo he puesto a huevos. A huevos, nunca me habría dicho. A huevos. Entonces le estaba diciendo que, claro, ella conoce la comedia más moderna, pero no conoce, pues, con lo que nos hemos criado todos los cimientos de la comedia española, entre los que está martes y 13, y un día le puse, claro, Rafaela Carrá, que es para ella como nuestra Celia Cruz, ¿no? Pues un rollo que no se toca. Y le puse el video de ellos muy jóvenes haciendo Rafaela, flacos, con un top, la verdad, y me dijo, ¿esto qué es? Y yo, cuidado con lo que vayas a decir, porque esto es sagrado. Además usted se lleva de puta madre con Rafaela, ¿no? Sí, tú dices, como Celia Cruz aquí. No, no, es que yo creo que Rafaela Carrá cayó bien, yo creo que a todas las regiones de España, incluida sus islas, no sé cómo decirte. Sí, pero Celia aquí también es verdad que Celia es una religión en sí misma aquí en el Canadá. Yo tengo una camisa que me regaló ella, digo. Ah, vale. Ah, pero esta no la tengo tú. Esta no la tengo, esta no la tengo. Azúcar negro se llamaba el EPEA que hizo. Y entonces ella se prestaba a todo, Rafaela Carrá, se prestaba a todo, era una compañera ideal, increíble. Si tú ibas a su programa, te dejaba hacer lo que fuera por libre y ella luego venía al tuyo, una maravilla de compañerismo total. Yo creo que a lo mejor quizás caló, porque a los españoles nos encanta la verdad, yo creo, en el fondo, después de tanta mierda que hay, nos encanta la verdad. Cuando detectamos verdad, a lo mejor eso pasó con Rafaela y con ustedes, ¿no? Que veíamos a esta gente así. Sí, sí. No nos está vendiendo nada. No, no, Rafaela Carrá, te lo aseguro. Tal cual se mostraba era, ¿eh? Un encanto de señora, una enorme pérdida. Que yo creo que no la hemos perdido, porque estos personajes perduran. Exacto. Estamos hablando de Manolo Vieira también en la publicidad, que lo conociste. Manolo Vieira, que nos conocimos. Que en Canarias, le estaba explicando, en Canarias el fin de año no era solo como en el resto de la península, ver el especial de Martes y Trece, sino que era ver el de Martes y Trece y el de Manolo Vieira. Y ahora ya no tenemos ninguno. Sí, pero bueno, la vida sigue, continúa. Sí, sigue, pero peor, ¿no? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Obviamente el humor es la capa por la que todos te conocemos, Millán Salcedo. Te lo estoy leyendo cómo está. Pero, como en toda la vida, hay muchas más capas de arte, que es lo que te hablaba del San Benito, ¿no? Que te conoce por la comedia y cuesta profundizar. No hay manera. Como, por ejemplo, cantante, que es lo que primero hiciste, de hecho, ¿no? Ser cantante y hasta ser premio de mejor actor lírico de esa suela. Sí, pero eso fue en el 2009. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo el San Benito, que me encanta, cuidado, que es un tatuaje que tengo ahí para siempre, que es el de la encarna de Móstoles, la empanadilla de Móstoles. Yo estoy encantado. Es más, en el último show que yo hacía con un pianista, llegaba un momento que me colocaba la misma peluca y me cantaba Yo soy la encarna de España, yo soy la encarna de España, yo soy la encarna de España. Y decía el pianista, maricón, y siempre lo seré, y siempre lo seré. O sea, quiero decirte que hasta ahí llego. Me importa. O sea, yo he triunfado con eso, ya está. Y el que no haya triunfado, pues no aguante. A encarna Sánchez, mucha gracia, no le hizo, ¿no? Sí, pero aquí sería bueno, me gusta que me hagas ello, porque hay dos, hay que diferenciar. Primero lo de la encarna de la empanadilla, y a ella la gustó. Me encanta decirlo con la L a la. A nosotros nos ha encantado yo, la canaria. A ella, de verdad que le encantó, incluso hicimos ahí un asunto común. Lo que no le gustó fue el fin de año que se van esas dos. Lo de Isabel Pantoja y ella. Bueno, ahí yo creo que para mi modo de entender y de ver, pues no llevaba muy bien lo suyo, y lo que fuera. Sus cosas. Por un quítame allá esas pajas. Nunca mejor dicho. Pero, y sobre todo no tenía sentido de humor. Bueno, si revisamos ese programa que hicimos que se llamaba el 92 Cava con todo. ¿Sí? Sí, porque yo me lo aprendí de memoria, pero sé mejor que tú, yo creo. Bueno, igual. Si vemos ese programa, revisamos ese programa, veréis que está todo cuidado, pero vamos, al milímetro. Allí no hay ni bollos, ni tortillas, ni camas conjuntas, ni nada de nada. Nada que pudiera ser. Nada, nada. Lo que pasa es que a ella le calentaron la oreja, los calientaorejas, que los hay siempre, que normalmente suelen ser palmeros, trepas. Ah, pero sería de la palma. Vamos, vamos. Palmeros, sube la palma, ¿pa' qué? Vale, y te pregunté por la zarzuela. Sí. Paco Mir, de Tricicle, hicieron un espectáculo precioso basado en los sobrinos del Capitán Grant, que era una preciosidad. Éramos ciento y la madre, nunca mejor dicho, en escena. Sin micrófono, con una orquesta, éramos 115 actores, entre bailarines, coro, todo, más luego la orquesta, en el foso. Y allí había que decir, yo le dije, bueno, vale, no le pregunté ni el papel si era bueno o si era malo. Bueno, fue una verdadera joya. Y lo hemos estado haciendo por todas partes. ¿Vinimos aquí al Cuyás, puede ser? ¿Al Cuyás en las partes de la Canaria, puede ser? No, 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 no vinimos. No, no. Es una pena porque es un espectáculo. Lo que pasa es que, claro, movilizar tanta gente, pues eso es muy complicado. Claro, y venir a Canarias sin el descuento de residentes. Pero es una pena, ¿eh? Estuvimos diez años haciéndolo, alternativamente en Navidades. Ah, pensé que era que duraba... No, la obra no duraba diez años. Yo qué sé, pues estaría bien, ¿eh? Nos vamos a tener que contar todo. ¿Eh? Diez años. Diez años fue maravilloso, de verdad. Un clásico, prácticamente. Y me concedieron, ya ves tú, el premio al mejor actor lírico de aquel año. 2009. Qué bueno. Por lo cual estoy encantado. Qué bueno. Ay, perdón. Yo qué bueno. Yo, miraba a la muchacha como besa tu retario. Vivi al cielo, supiera que es un retario. Pero, pero, me dio, no escucha lo que es tu maravillosa. ¿Tú quién eres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Millán? ¿Dónde has salido tú, chaval? Estaba atrás. Quiero decir que ahora mismo hay una mezcla que no sé qué va a pasar. No te veo. No te veo. No te veo. No te veo. Es como visitar a tu tío, de repente, ¿no? Bueno, menos mal que no le he hecho a tu abuelo. Gracias, soy muy amable. Hay una cosa que me encanta cuando me viene alguien. ¿Me puedes firmar para mi abuela? Un poco fuerte. Bueno, ¿tú quién eres a todo esto? Yo me pregunto lo mismo hace tres temporadas. ¿Tú te lo preguntas también? Yo sí me lo pregunto también, sí, sí. Me lo pregunto también. ¿Y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo? ¿A qué? No me sé la canción, pero quería participar. ¡Chao! No, broma. Que yo quería que me dieras... O sea, yo soy súper joven. No, no te lo creas. ¿Cuántos años crees que tengo? Pues 88. Eres bueno para esto, ¿eh? Debes tener 30 y algo, ¿no? Mira, mira. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Yo quería pedirte consejo porque... Tiene 28, ¿eh? ¿28 tiene? 29. 29. ¿29 de qué? ¿De edad? No, de altura. De pie, de altura. 29 centímetracos. Es horrible. Y ahora la imagen, qué terrible, ¿no? Quería preguntarte porque yo... O sea, tú y él... ¿Quién? ¿Yo, tú o él? Yo, tú o él. O sea, ¿alguna vez has sentido que no te tenían en cuenta? ¿En cuenca? En cuenca. En cuenca, que no me tenían en cuenca. Pues son cosas para tenerlas en cuenca, ¿eh? Sí, pero lo has allí sentido. No, yo estoy muy agradecido a cómo me ha ido en la vida. Siempre me he sentido muy bien pagado, en el mayor sentido de la expresión. Puesto que me he dedicado a lo que me gustaba del chiquitín. Ni más ni menos. Gracias. Pues ya estaría. ¿Puedo aclarar algo? Tengo que beber de vez en cuando, ya que os lo preguntáis. Porque no sé si sabéis que tuve un ataque de epilepsia. De esos. Y me cortaron un poco de lengua. Tú imagínate. ¿Pero cómo es cómo? Te la enseño. Pero te la... A ver. La lengua. Pero se te nota... Es hasta ahí. Tú imagínate que eres actor y que de repente te tienen que cortar un trozo de lengua. Es pavoloso solo pensarlo. Y sin embargo, miradme, abre un poquillo raro, pero nada. ¿Verdad? Pero porque te la mordiste. Se me entiende, ¿no? Te la mordiste, ¿no? Sí, porque me la mordí. Y la buena noticia, y además déjame que lo diga esto para que la gente lo sepa, porque hay demasiada leyenda urbanita. Cuando te pasa algo como esto, que joder, eso, cuidado, no es tan grave como parece. ¿Por qué? Porque no te enteras de nada. Por lo cual, creedme, no pasa la película de tu vida, ni al final del fondo hay una luz. Es mentira todo eso. Y en mi caso, mejor que no pase la película de mi vida, porque como pongan el robobo de la joya... No me muero yo. Se muere el público. Incluso Arturo Valls se muere. Si te pasa a ti, Avian es un corto, no te preocupes, ¿vale? ¿Eres un corto tú? Soy un corto, sí. Yo me metí hace poco en internet. ¿Qué te metís? Me metí en internet, no voy a avanzar de la fracita. Se metió internet. Sí, me metí en internet porque... Venga. En vena. Y busqué... ¿Vamos a hacer, Octavio? Es así, sí. Parecemos dos ardillas. Bien, bien. Ya, 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 ya. Sigue. No, Josh, el plano es terrible. Entonces... Parezco Arturo Valls, es broma, quería meter. Que me metí, puse una mala noche. Y entonces, pongan la foto, es que vas a flipar. Porque en la primera temporada escribieron... Empieza el programa de una mala noche con esto. Tenemos la foto, arriba. ¿La foto? Sí, mira, es que... Nos pretenderán que la leas desde aquí. La puedes leer ahí, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Y lo quitaron. Ya no la puedes leer. Vale. Ahora sí. Llega a Televisión... Pero tienen que bajar un poco la foto, que no se ve lo de abajo. Llega a Televisión Canaria una a la noche. Una a la noche, la tiene cualquiera. El actor y presentador, Aaron Gómez, lo menciona, se pone al frente de este original formato, en el que cada semana participarán otros grandes, otros grandes humoristas como... Darío, Darío, Darío lo mismo, Darío López, Víctor Uwara, Elisa Cano, Víctor Lemes o Carmen Cabeza. Y solamente adivina quién no está. Es decir, nombraron a todo el mundo, menos a mí, pero pusieron O. Incluso gente que no viene. Sí, sí, gente que ya ni está. Pero dijeron, tenemos a esta gente, O, O, o sea, como que ni siquiera estoy. Y de los que no aparecen, ¿cuál eres tú? Porque no solo nos estás, es que no sé quién eres. Who are you? Te lo voy a decir, te voy a decir. Who are you to crucify him? Who are you to crucify him? Leave a liber, get in the end of the... Pasa, esto es de Jesucristo el Superstar, ¿sabíais, no? Te imaginas que yo no lo sé y he seguido contigo, amor. No, ya lo he seguido yo, ¿eh? No, ya estoy muy fan. ¿De qué estamos hablando? No sé. No tengo ni idea de ese rato. Pero te voy a decir, yo me llamo Avian. Avian, Avian. Avian una vez. Un circo que hablaba siempre con la... Bueno, basta, por favor, que estamos trabajando. Ay, entonces... Me encanta cuando pasa que él no puede hacer las cosas, porque él viene a destrozar cosas aquí. Es mentira. Y cuando hay invitados que no le dejan, me encanta. No, 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 yo me estoy... No puedes hacer tu remate. Yo me llamo Avian. Millán, me llamo Avian. Y entonces pusieron... Siguiente foto. Leí, me metí en comentarios, digo, que raro que en esta foto vimos anteriormente, no se me menciona. Entonces me meto en comentarios y tenemos la foto. Y alguien pone... No, esta es la foto anterior. Pero, ¿por qué le dejo? Alguien pone... Fabián pone Fabián. Fabián no hay por dónde cogerlo. No hace gracia ni queriendo. Y adivina qué me dolió más. Fabián, a partir de ahora eres Fabián, hermano. O sea, yo no he visto tu comentario. Fabián me gusta más. Fabián. Fabián. ¿Cómo que te gusta más? O sea, se mete conmigo, pero ni siquiera sabes quién soy. ¿Pero Fabián con H o sin H? Sin H, sin H. ¿Y por qué? ¿Y Fabián con qué va? Vale, te voy a contar de qué va mi nombre, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Perfecto. Es muy sencillo hacer una entrevista si se están escuchando o viendo. Tú no te despreocupes. Lo que vas a intentar hacer ahora no lo vas a poder hacer, pero inténtalo. Vas a flipar. Millán, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que es que yo te voy a hacer una entrevista sin que... Como yo me vaya a morir y en la película de mi vida salga a este momento, pido las reclamaciones. ¿Pero dónde habéis sacado este? Pero por el amor de Dios, ven acá, paca. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Ven aquí, absurdo. Millán, ponte aquí. Ponte, ponte, ponte. Arón, ponte aquí. Que yo me ponga allí. Ponte aquí. Ponte así y nos la comemos como si fueran dos hamburguesas. Mira. Mira, parece una hamburguesa, ¿verdad? Un plano corto, por favor. Eso es. Y ahora que hemos hecho esto, vamos a seguir. Millán, te voy a hacer la mejor entrevista de tu vida sin escucharnos. Tienes que poner... Bueno, como hasta ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo pongo? ¿Te lo pones así? ¿Cómo es exactamente? ¿Es así? Sí, pero cuidado porque está la música. A ver, pon la música. Cuidado con los volúmenes, ¿eh? Sí, que tiene bastante. Tengo con la barriga. ¿Qué? El volúmenes. ¿Estás oyendo algo? Vale, Millán. Pero tiene... ¿Tú me oyes a mí? Pero que está viendo aquí el vídeo. Tú a mí me estás... Oye. Te estoy oyendo porque no te estoy enchufado. Te oigo a través de esto. Vale. Y... ¿Cómo dirías que para ti es la comedia? ¿Es un tema de pescar o qué? La comedia. La comidia. ¿Comiste? No te entiendo, coñón. No te entiendo. Por ahí está. Pongo un poco de agua. Bien. Pues no has entendido esto, ¿no? Pero claro que sí. Bien. No he entendido nada, ¿eh? Bueno. ¿Estás seguro que es colaborador tuyo o se ha colado? Pero tú de dónde has salido. Es colaborador. ¡Es de qué vientre has salido! ¿Sabes quién es este? ¿Aaron? ¿Aaron no, Rafael? Bueno, pues hasta aquí sería. Sí, la gente... Yo te dije que no ibas a poder hacerlo. Pero no, pero... Y no me hiciste caso, que soy mayor que tú. Yo creo que ha estado muy bien. Oye, ¿qué pasa en este programa con la falta de flequillos que hay? O sea... Falta de flequillos. Millán, te he estado defendiendo todo el programa, ¿eh? Bueno, pues métete conmigo. No tenía motivos hasta hoy. Fíjate. Soy yo, soy yo. O Millán estaba en modo... Millán que está faltón. ...modo amor hasta que entere ellos. Sí, sí. Estaba como en una entrevista tierna, saliste tú y se puso a la defensiva. Normal, también te digo. Si os ponéis moñas, cojo y me quedo. Si me pongo una moña, dice... Claro. ¿Cuál era la pregunta que me querías hacer? No sé. ¿Pero entonces? No, 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 no. Sí, sí, sí. Era lo de... Te la hice. Te hice, te hice... Te hice. Te hice. No significa nada, pero a que jode, que te cante cuando... Te hice, sí. Te hice. Te hice. Te hice. Te fuiste. Aplausos para el técnico de sonido. Oye, qué majo y qué breve. Sí, es breve, sí. Literalmente. Físicamente breve, también. ¿De qué quieres hablar, Millán? Joder. Yo sabía que iba a ser contigo... ¿Y qué queréis preguntarme? Yo quería preguntarte un montón de cosas, pero... ¿Qué queréis preguntarme exactamente? Vamos a llegar a martes y trece. ¿Cómo surge, cómo aparece tu fusión con Josema? Pues mira, nosotros nos conocemos en el año, qué sé yo, me acuerdo. En la escuela de artes dramático, había que buscarse la vida, y entonces hacíamos figuración en televisión española, en teatro, nos turnábamos, porque entonces hacían obras de teatro con 50 de figuración, aparte del elenco, que normalmente era extenso, obras de Ana Diosdado, de gente muy importante, ¿no? Y empezábamos ahí. Entonces, como había dos pases siempre, dos pases, en el interín de entre los dos pases, tomábamos algo en un bar que estaba enfrente del Teatro de la Comedia de Madrid, donde está el Teatro Español, en la Plaza Santa Ana, y allí pues nos coincidíamos, y entonces ahí apareció un tal José Mayuste, un tal Fernando Conde, una tal Verónica Forqué, fíjate, te digo, y Manuel Arias también estaba en la escuela de arte dramático, entonces allí empezamos a creer, y creedme, la fusión que existió, nada más presentarnos entre José Mayuste y yo, fue impresionante, de humor total, de amor, humor, una cosa increíble, porque ya inmediatamente, o sea, no se me va a olvidar nunca la risita que tenía Verónica, siempre, ¡ay, tí, conmeme! con esa vocecita tan peculiar, pobrecita mía de verdad, un aplauso para Verónica, por favor, era una diosa, una diosa terrenal, increíble, nos tenía enamorados a todos, era espectacular, aparte que luego se demostró, la buena actriz que llegó a ser, y entonces, allí es donde nace prácticamente un poco la historia nuestra, y luego con Fernando Conde, que tocaba la guitarra también, y empezó la cosa, lo que pasa es que llegó el tiempo de la mili, en mi caso, y a mí me partió, tuve que estar 15 meses de mi vida, como bien sabéis, en Santander, ¿entiendes? Entonces allí, pues, eso fue al poco de conocer a José Mayuste, nada más, entonces fue 15 meses sin vernos prácticamente, pero qué va, ocurrió un milagro, por eso lo digo, es que me voy a la mili, y de repente hay uno, que me suena, sin pelo, y es Fernando Conde, resulta que la habían destinado al mismo cuartel que a mí, y allí coincidimos, y allí, aquella idea peregrina, de hacer humor, en el bar del Siroco, donde nos conocimos, se hizo un poquito más extensiva, cuando el día se jubila, se licencia, mejor dicho, pues, yo me quedo con la, entonces llego a Madrid, y se lo propongo a ellos dos, y de ahí nace, de ahí nace, de la necesidad, también, evidentemente, porque no teníamos ni Honduras, hacíamos, ya te digo, figuración, empleado del rey, ¿no? Y yo creo que lo que cautivó a España, aparte de obviamente, de que nos partimos el culo de risa, todos, fue que había como una libertad, que rozando la locura, había mucho talento de parodia, de sketches y tal, pero notábamos que esto era fresco, que era diferente, y en el podcast dijiste, que la libertad era el único oxígeno respirable, sí, es una frase de esas que uno se inventa, es que el sentido del humor, el sentido del humor, yo creo que es el único oxígeno respirable que hay, pero si no tienes sentido del humor, mejor quédate en tu casa y no salgas, porque es que de verdad, hay que tomarse la vida con más sentido del humor, de verdad que sí, que creo en ello. ¿Tú crees que hay gente que no tiene o que no lo tiene entrenado? ¿Qué padece una persona que no tiene sentido del humor? Está gente muy seria. Yo creo que no lo tiene, oye, cada uno es como es, cuidado, yo no quiero inculcarle a nadie, nada, porque no sé quién, pero yo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? El qué dirán, qué dirán, ay Dios mío, qué dirán, qué no sé qué, qué no sé cuándo, hombre, no, no pasa nada, pasa también en la pintura, en la escritura, hay gente que dice, ay, es que yo, claro, si te comparas con Dalí, nunca vas a ser Dalí, tú pinta y ya está, sin compararte con nadie y sobre todo para ti, para tu entretenimiento, trabajos manuales, manualidades, a mano, a ver qué se ven a mano, ha hecho demasiado este programa hoy, qué mal pensado, no, se me hace así, vamos a ver una, me dijeron, ¿quieres poner algún vídeo de Millán al martes 13? y no sabía qué poner porque me gusta tanto y he elegido como una muestra de lo que estamos hablando de esa libertad de flow que tenías, este cachito que podría ser casi cualquiera, este cacho, este gallito, ¿cuál ha sido el caso más extraño, el suceso más imprevisto en cuanto a enfermo se refiere que se ha encontrado usted en su carrera? ¿en su carrera? ¿en su carrera? en mi carrera, el mío, ya, aquí, cámara Ramiro, bueno, vamos a pasar ya conexión con el siguiente, por favor, compañeros, ¿dónde es el directo de verdad? a lo de las últimas señales serán las 22, se va para el pelo, se va para el pelo, se va para el pelo, se va para... era una maravilla o lo de Paca de Carmona en fin Paca de Carmona es maravilloso también pues aquello salió prácticamente tú dices esto y yo digo el otro tú dime yo te contesto y química como las buenas parejas había una química impresionante y eso que no teníamos nada que ver la noche y el día eso funciona ¿no? los dúos cómicos ¿cómo? los dúos cómicos que suelen funcionar así dos iguales a lo mejor se molestan no hombre claro dos millanes por lo supuesto tiene que ser uno de un lado y luego ocurre un milagro porque no lo puedo denominar de otra manera era un milagro cada vez que salíamos nos enrollamos con don de pipas quiero decir si hoy hacíamos en Málaga imagínate un skate que duraba 6 minutos ese mismo skate al día siguiente en Cuenca por ejemplo duraba 22 minutos era una cosa imprevisible y siempre ha sido así siempre has tenido esa cabeza abierta desde pequeño y dejas pasar yo aprenderme nada aprenderme no quiero aparte ya con esta edad a mí me dan un mamotreto de 88 folios y me cago toa ni más ni menos y perdón por la expresión pero es muy de Martes y Trece también me meo toa ¿no? ah era meo no era el cago te tengo que corregir pero en cualquiera de los dos casos tienes que ir al mismo sitio bueno sí sí de ahí viene todo tiene que haber una química mira tipicol no por compararnos además tengo que decir un gran farde que es que tipicol nos bautizaron artísticamente hay fotos que así lo constatan como tríos no me digas que eso no es una maravilla es una maravilla además nos echaban agua ¿os acordáis del skate maravilloso que hacían puñenar debajo del lo con un vaso nos están bautizando con la jarra de ellos además es muy parecido a la figura de Luis Sánchez Polak de tip es más tu papel y la otra como más serio más intelectual cuando éramos tres nunca copiamos ni nada de eso por eso no cuesta nada decir como decía Gila y lo dices o como decía Tony Leblanc como decía Doña Rogelia por cierto Doña Rogelia sabes quién era evidentemente nos pareció que no era un muñeco a que parecía una yaya de verdad era maravilloso qué tiempo crees que la típica pregunta cuando un cómico ya lleva una larga trayectoria ¿qué ha cambiado en el humor en España? pues yo creo que la proliferación de monologuistas que hay que yo creo que se debe yo creo que el monologuista hacer un monólogo durante una hora hora y pico yo creo que es lo más difícil que hay yo creo que es lo más difícil lo que pasa es que es lo más barato de producir es solo un actor o una actriz que habla y ya está no hace falta el decorado no hace falta una iluminación especial es eso entonces de ahí que vengan la proliferación de monologuistas a mí me parece muy bien pero hay tantos que ya yo ya me canso sinceramente como espectador te hablo yo venía yo venía del teatro y el café teatro y de repente dije que me pueden pagar todo a mí y me escribí un monólogo y ahí estuve tranquilito lo que pasa es que los del club de la comedia es lo que ha instaurado esta cosa el club de la comedia no ha inventado el monólogo aunque parezca que algunos se piensan que el club de la comedia no antes había monologuistas maravillosos o suena uno que se llamaba Gila o Manolo Vieira que es el primer monologista de España claro y mucha más gente Kike Camorra Luis Cuenca uno que se llamaba Gampe del pedo en fin yo que sé eso ya está inventado te puedo poner una cosa que yo quiero hacerla dime a mí porque yo toda la vida yo claro yo me aprendía las cosas de memoria de Luthier de Manolo Vieira del martes 13 y se las hacía a mis padres porque mi madre era una mujer muy seria y el humor era para que ella no me diera con la chola ¿sabes? entonces yo aprendí por supervivencia por autodefensa en vez de karate comedia ¿y qué hacía? yo imitaba mucho a Serrat pero no imitaba a Serrat sino imitaba a Millán Salcedo haciendo de Serrat entonces yo me quiero dar el gusto a mí ¿te animarías a echarte un tema conmigo de Serrat? por supuesto ¿no? ¿no era el Serrat que decías tú? ¿y qué canción vamos a cantar? aquellas pequeñas una así pequeña cortita aquellas pequeñas cosas es muy difícil ella ¿eh? yo no sé cantar da igual y sin ensayo así sin epidural ni nada sí bueno si quieres te damos un no, no vamos para allá pues venga un aplauso para él porque vamos para ahí voy a beber voy a beber vamos para allá para que tú quieras tú ahí venga yo aquí tú aquí colocado yo estoy aquí estoy colocado es verdad perfecto yo me voy a colocar aquí aquí te dije que tenía iba a acabar hablando así vamos a cantar una canción de Serrat bueno vamos a cantar yo voy a vamos a hacer lo que podamos venga vamos vamos venga dale pincha el place vamos dale dale el P ahí está es una canción un poquito ñoña para estas horas de la noche son ya como las 2 de la mañana ya esa es una canción maravillosa es maravillosa de en el mundo entero una verdadera maravilla sí cortita lo bueno pero nunca entendí que era primero en un rincón en un papel o en un cajón o en un cajón en un papel ahora te lo digo yo porque dice y uno se cree que lo se mató él le tiene y la usere sigue pero sur tren también ven dio boleto de ida y vuélete son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiene poco de rosas en un rincón en un papel o en una gaveta ¿qué? cajón gaveta en canarias marijón gómez como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen a su merecer como hojas muertas que el viento arrastra yado aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve millán salcedo muy bien hombre no sé para dedicarnos a la canción como que no pero a la comedia espero que sí esto no funciona esto ya no ya estamos con este esto es ¿cuál es el licor típico canario? ¿el cuál? el licor típico el ron miel este mira a vuestra salud hablando de canario mirán te voy a dejar bueno salud salud hablando de canario como esto es un programa de la televisión canaria para todo el mundo pero eminentemente para canarios y canarias te vamos a dejar con una persona que suerte tenga que te va a hacer unas preguntas para que te vayas de aquí sabiendo algo más no la puedo meter tranquilo yo me encargo soy más joven carmen cabeza por favor carmen cabeza bueno te veo con él cabeza cabeza trompa mi amor que a ver tengo que explicar porque es que millán llegó yo venía toda contenta hoy yo venía decía a toda mi familia voy a conocer a millán voy a conocer a millán y llegó él y dice me quedé parada entonces antes verdad que me dijiste pero a ti no te vi no te conocí te dije que por respeto me quedé como es que nadie nos presentó no también es verdad aaron aaron no nos presentaste tío la culpa es tuya tú eres el director el director el presentador lo que sea del programa aaron voy a sacar el limpia faros el limpia gafas bueno porque es que no veo no te veo a ti tú fíjate imagínate cómo estará mi vista si no la veo yo a ella pues limpia limpia sigue sigue tú pregúntame nada que no primero alcanzaste tú al final alcanzaste ¿cómo? que miramos calvo a mí pero tú alcanzaste y alcanzamos todo aquí alcanzamos todo con millán alcanzamos todo pero meteros conmigo ¿qué te vamos a decir a ti millán? a ver yo lo que te quería contar o sea lo que quería decir antes de empezar con las preguntas es que a ver las preguntas son un poquito así capciosas ¿sabes? son son difíciles ¿capciosas o graciosas? no capciosas son un poco difíciles porque yo que sé lo solemos hacer para también para culturizar un poco culturizarnos todos no tienes tres opciones para contestar ¿vale? tres yo te doy tres opciones y tú me dices a ver cuál te parece a ti así como un poco por vamos a ver vamos a ver primero al grano vamos al grano vamos al grano aquí tengo aquí no es un lunar es un lunar ese lunar que tiene cielo y domingo de entrando en pingo nunca me sé la letra es un lunar aunque una tía mía pensaba que uno que tenía más abajo era un piojo una vez me fue a buscar al colegio ah y no saltaba ni nada no, lo cogió le encontré un piojo a la niña y ahí son todos los lunares que tengo bueno, vamos allá ¿y no sería una ladilla? no, no iba con uniforme al colegio ¿la ladilla? no, yo vamos al grano coño vamos al grano coño pero tengo que quitar las lupas estas para preguntarte a ver, primera pregunta vamos con el programa con la sección ya, ya escucho tiempo primera pregunta ¿qué nombre recibe en Tenerife el lagarto endémico? fíjate que fácil ¿qué nombre recibe en Tenerife el lagarto endémico de las islas más occidentales? un lagarto que hay aquí que es típico endémico y que es de las islas occidentales te voy a dar tres opciones lagartén ya empiezan aquellos hoy no pueden chivarlo porque estaba al contrario chiv, no mi llamo para acá para acá A. lagartén B. perenquén C. terraplén no, terraplén no es lagartén B. perenquén C. terraplén ¿cómo se llamará ese lagarto? ¿cómo lo llamaremos a nosotros? a mí me parece hasta musical la segunda perenquén muy bien perenquén 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 que además es curioso es curioso porque no en todas las islas lo llaman igual en Tenerife se llama perenquén en las islas occidentales en Lanzarote creo que es lo llaman perenquén y en La Palma por ejemplo que es donde es así típico se llama salamandra lo llaman salamandra salamandra campera todo el tonito es como una salamanquesa el lagartito es una cosita así oye veo que el formato es como quieres ser millonario claro o sea te podría llamar quieres humillan es verdad pero no humillar a humillan no humillan no eso no no te humillas voy a seguir voy a seguir me estás gustando cordera me empiezas a gustar dame tu leche dame oye 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 me encantaría a ver segunda pregunta te encantaría que me encantaría que me encantaría que me encantaría que lo viera mi hermano bueno lo voy a contar nadie me lo va a creer sigo segunda pregunta ¿qué quiere decir un canario o canaria ¿qué quiere decir un canario o canaria canaria es para ser inclusivo o canari cuando dice chiquitos y lorios chiquitos y lorios así para arriba tú lo sabrías decir chiquitos y lorios chiquitos y lorios ah escucha escucha las opciones ah menuda hambre tengo tiene hambre son las tripas son las tripas hace muchísimo calor o se me caigo de sueño si yo te lo digo otra vez con el tono chiquitos y lorios ay no sé me suena a las dos hace muchísimo calor no vaya hombre vaya menuda hambre tengo chiquitos y lorios es y lorios y por qué no decir vaya hambre que tengo porque complica las cosas eso digo yo y encima y lorios no es directamente y lorios sino ajilorios ajilorios veían es de ajilorios que se decía en la palma por lo visto bueno bueno si yo mañana voy a comer donde suelo comer en Madrid tú dices chiquitos y lorios ay chiquitos y lorios te vas a entender perfectamente seguro y después pides un barraquito y ya un barraquito barraquito cuando termines de comer es un cortado típico de aquí también bueno 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 sigo tercera pregunta esta es súper fácil siempre lo digo cuando digo súper fácil es que no que tradición heredada de Portugal tradición si que tradición heredada de Portugal se sigue celebrando en la isla de La Palma yo creo que esta te va a sonar por lo que estuviste hablando antes A. Los mayos B. Las mayas C. Los desmayados podría ser los mayos las mayas y les mayes pero yo creo que lo que se celebra son los mayos muy bien los mayos que por cierto si me permites tengo el otro día estuve visitando toda la exposición que hay de de los mayos de las fiestas de mayo hecha con reciclaje reciclaje artístico y tengo que decir que enhorabuena a los que lo hayan hecho me encantó los mayos en realidad los mayos y de esto me enteré yo en internet por un amigo que tengo en común por ahí de La Palma son unos machangos que ponen machangos ganario también unos machangos unos muñecos que se ponen rellenos y esto viene de Portugal y los colocan como para cuidar la cruz y hacer como una especie de procesión bien seguimos que por cierto hay que ver el buen uso que se le da por reciclar a los canutitos de los rollos de papel higiénico ¿no lo habéis visto? está todo lleno de la imaginación al poder al poder ser al poder yo una vez me hice hasta un moño en fin de año precisamente que es mi cumpleaños además me hice un moño con un canuto de eso para que tuviera como más pelo para ver si el cuerpo parecía más pequeño pues es de agradecer que no te lo hayas puesto para hoy no porque no me daría no me daría el pelo estás muy bien así cuarta pregunta Millán ¿cómo se llama el primer personaje humorístico? y este lo hice pues porque evidentemente estamos hablando de humor ¿cómo se llama el primer personaje humorístico y costumbrista de Canarias inventado por el escritor Pancho Guerra? y te voy a dar otra vez tres opciones A. Pepe Monadas B. Pepe Benavente C. Pepe Monagas Pepe son los tres Pepe Monadas, Benavente o Monagas estoy casi seguro de que empieza por Pepe ahí acertaste y di uno cualquiera yo creo que es el tercero muy bien Pepe Monada Pepe Monada personaje humorístico de tradición es que me sonaba de tradición canaria escrito por Pablo el escritor y periodista Pancho Guerra que además siempre todavía nuestros mayores cuentan yo digo nuestros mayores como si estuviese muy lejos cuentan historias de Pepe Monada y vamos con la última pregunta ¿cómo se llamaban los primeros habitantes de la isla de las islas de Lanzarote y Fuerte tú sabes que aquí llamamos guanches a todo pero los guanches eran los de Tenerife entonces la pregunta es ¿cómo se llamaban los primeros habitantes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura? A Bentejui y Ateneri ¿qué? ¿qué pasa boca? esos son dos nombres guanches nuestros típicos de hecho mi sobrina se llama Ateneri 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 a las consecuencias ¿y cómo has dicho que era? Bentejui y Ateneri esa es la A B los majos o los maos con H C Carmita y Manolo Santana Chinea ¿cómo se llama? La primera Bentejui y Ateneri ¿sí? no se llamaban claro si te digo los guanches de Tenerife en Fuerteventura y Lanzarote eran los majos o maos muy bien por ahí como en la fiesta de San Isidro exacto pero los vuestros son majos majos y majas y majas estas son majos majos o maos los reyes majos los maos porque a ver ¿cómo era? ¿cómo se decía sol en guanches? ¿en amasí? no el nombre es que de verdad que no sé ni cómo lo tenemos aquí todavía el nombre no me acuerdo bueno no me acuerdo Millán ahora mismo pero viene de ahí de los mauros de tal pero mira alguna no alguna te quedaste ¿cómo tienes que decir cuando llegues a Madrid a pedir a comer? chiquito chilorio chiquito 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 venga te acompaño porque si tú tienes los tobillos mal yo tengo dos prótesis de cadera así que nos acompañamos un aplauso para Carmen y para Millán nos acompañamos el sentimiento muy bien tú también cuidado 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 gracias Carmen muchas gracias más hec lo de eso más hec me voy me voy ya sabes que yo una vez hice un casting aquí para otro programa y me caí pero me caí haciendo personajes y fingí que era parte del casting y me cogieron al final además creo que Fernando que está arriba en realización era uno de los cámaras en aquel momento bueno muchísimas gracias Millán gracias Carmen chao tenía que haber mirado más en Instagram en Google y todo eso para las preguntas sí porque no tenía ni idea que me ibas a preguntar pero yo de aquí no tengo ni idea bueno pero eso que te lleva eso lo puedes facturar claro claro he venido poco a las islas fíjate tú aquí se te quiere mucho y os digo la verdad es que tengo el mal ese síndrome de las islas que me pongo como malo que te relaja te da ansiedad me da como febril por eso sudo y todo eso pero por el clima dices no sé por lo que sea porque soy raro porque igual no salí porque eres peninsularo porque soy no sé pero porque te agobia estar rodeado de mar no porque nací mal creo que mi madre me tuvo por una oreja aquí no pasa eso algo raro me pasa sin embargo estoy como febril pero como yo ya me lo sé ya pasas ¿no? paso me da igual vale y por eso quizá no haya venido más de lo que me hubiera gustado porque he de decir que me ha encantado estar aquí estos días ese parque ¿cómo se llama ese parque tan maravilloso? en Santa Rosa de Tenerife el García Sanabria ese por favor ¡qué maravilla! por Dios una preciosidad sí, sí es lo que queda sin edificar estamos lo poquito que nos queda y además me pilló me pilló cuando estuve hace un mes me pilló ahora te acuerdas que antes dijiste ayer me pilló el día último de las fiestas por lo cual yo de repente aparezco por allí y recalgo por allí digo una musiquita de orquesta la filarmónica no sé dónde ese era Pepe Benavente fíjate que te acaban de decir seguro ¿seguro? sí me encantó los puestos todo ello y esa de las tetorras que tenéis ahí en la fuente ¿esa quién es esa? yo no sé la tetuda se la he llamado a toda la vida ¿ah? ¿le llamáis la tetuda? sí, claro hombre ¿te crees que te diste cuenta tú nada más? no yo me acuerdo de la bombi que decía ¿por qué será? la bombi ¿no se acuerda de la bombi? que antigüedad claro, claro yo me acuerdo de la bombi fera llorente de mis amores ¿crees que ese sí puede seguir haciendo humor de cualquier cosa? o como en la época tuya o sea no podemos reírnos todavía es una pena su poliiglesia está prohibido por ejemplo todavía sí, sí, sí con la iglesia hemos topado amigo Sancho es que ¿sabes qué pasa? que está lleno de ofendiditos ofendiditas por favor un poquito de sentido del humor tú sabes que después de 30 40 años uno tiene que pedir disculpas por algo que hizo está pasando a los hombres ¿qué? bueno, ¿te pasó con el esquete de mi marido me pega? mi marido me pega otro me ha hecho mi marido me pega era inocuo totalmente bueno, pues se ha llegado a decir verdaderas barrabasadas de que aquello estaba hecho con maldad con malicia para reírnos de la mujer maltratada no hombre, no imbécil que se haya inventado eso hablando de imbéciles que salgan que tienen que salir ahora otra vez el amigo tuyo Fabián y Big Trubana por favor de imbéciles y no acordes esto es el género ¿no? Ufú hostia, ahora vienen dos los que se multiplican y ahora viene otro ¿qué tal? pero este es más normal imagínate perdonar que no me levante ni que yo me siente porque va a estar así pues me siente... me vale si yo vine a esto nada más ¿puedo darte un abrazo? yo me caro pues ya está esto es lo que viene al sonido le encanta al sonido le encanta que se abracen pues nada ¿chocolate o caca? esa es la sección ¿cola cacao o no? bueno este sí pero es una sección que tiene a Diane a ver es chocolate o caca casi siempre ha tocado caca pero a lo mejor tiene suerte bueno pues venga a ver ¿de qué va esto? vayan volados mamma mía mamma mía haya que jodese mamma mía vete ande vale que eh bueno eh ¿pero de qué va eso? que no, que no, que no este es el programa más insentido que hemos tenido y hemos tenido Ignatius Farray aquí sí, no que vamos mal vamos mal o sea que decir es para nada estar aquí un ratito contigo y poco más él te quería saludar yo le he dicho yo solo quería saludarte yo lo conozco le dijiste ¿no? yo le he dicho que tú y yo nos caemos muy mal pero que quizás él aquí insulto que pones yo he traído flequillo por fin al programa de verdad pues te digo una cosa tú y yo nos hemos caído mal según tú no, no, no pero te digo más este y yo igual nos caemos peor ponte aquí no, no, no quédate ahí cojones a ver el bote de los tites no es bueno porque se despega constantemente bueno ¿qué me ibas a preguntar? ¿has traído algo para proponer? llevamos unos calcetines iguales ¿para qué? ¿para qué? ¿qué vamos a proponer? ah, era con él claro yo puedo preparar una cosa ese es el beso el beso de clean ¡millán! el beso de clean hay un chico allí está preguntando por ti estoy aquí sí, teníamos un huequito pero bueno podemos hacerlo no lo hacemos yo lo haría al carajo ¿sí? porque yo iba a introducirlo y todo iba a decir que siempre dice que chiquito la calzada inventó un lenguaje pero mucho antes tú y Josema nos contagiaron a todos una forma de hablar unos dejes unas cositas una jerga una jerga que utilizamos todos en el colegio en aquella época y hay un vídeo que vamos a hacer un juego a ver quién se acuerda más de esta canción Imposible ponla ahí un momento qué canción ¿qué canción se acuerda más? a toco anda ¿lo podemos hacer todos a la vez? anda es que yo creo que más o menos me lo sé vamos a hacerlo todos a la vez no, no que lo haga primero a Arón que cree que se lo sabe no, no me lo sé de 100% no, Arón es él no, pero lo podemos hacer todos a la vez pero me lo tienen que poner de fondo yo no me lo sé ¿tú no te acuerdas? no, lo improvisamos esto fue una improvisación hombre, te pinta vamos a hacerlo todos a la vez y esto queda como historia pero has visto el vídeo que hay con Rosalía ah, sí, ¿lo has visto? no, pero eso me parece ofensivo para Rosalía hombre es la idea es la idea aparte que no lo padecemos no lo jugamos vengan, la jugamos vengan, todos al mismo tiempo a ver qué pasa va, ¿la puedes poner, Javi? vamos a por ahí ¿puedes hacer un plano de todos? es muy demasiado ¿cómo se llama? sí vamos muy bien ¿verdad? no, 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 no eres un pecado no, no, no no, no no, no no, no, no siempre lo recuerdo en todos los programas que esto está pagado con los impuestos de todos los salarios. Todos, vale. Una vez más. La verdad es que esto fue una absurda improvisación que por eso hay veces que voy descabalado porque se le metió luego el pa-ca-ca ¿cómo se llama eso? Metrónomo, ¿no? Sí, metrónomo. El ca-ca y a veces van un poco para allá. Pero bueno, da igual. Pero de verdad había momentos Si una cosa da, es igual. Había momentos que mientras arreglaban un foco o yo qué sé qué que nos enrollábamos y salían estas cosas. Y al final... Se enrollaban. Sí, sí, sí. Totalmente. Nos enrollábamos divinamente. Pero mira, ¿cuánto hace esto? Veinte años y sigue siendo... Igual más, ¿eh? Igual más, sí, sí. No, pero ¿sabes qué pasó? Noventa. Este es que sí es verdad que lo metimos en un programa no me acuerdo ni en cuál y no pasó nada. Pero con los años no sé a quién se le ocurrió decir que esto era el rap que yo era el inventor del rap con eso que hice y que si Rosalía que... Por favor, Rosalía había bebido de estas fuentes. No, eso no, pero te has visto el vídeo de Rosalía que pone... Sí, por eso te digo que ya... ¡Sacos, papi! Y después... No, pero son cosas que con el tiempo aparecen no se sabe de dónde. Del baúl de los recuerdos seguramente. Claro. Pero que a mí me encanta todo esto ¿qué quieres que te diga? Claro, a mí también. Porque ahí estás en la pomada, insisto. Sí, te rejuvenece de repente te vuelves a sacar a... Sí, sí, sí. ¿Ustedes no iban a hacer que él... contar que él tenía una idea... Sí, él... Bueno, estábamos hablando, hemos hablado y ha sido un regalo para todos que hayas estado aquí con nosotros. Para todos, para todos, ponte aquí. Está quieto, aquí. Y le decíamos... Tienes fuerza, tienes fuerza. Un gol del retriever. Es un delfín, ¿has visto? Un delfín. Bueno, yo salto muchísimo, no sé si te diste cuenta. Sí, sí, pero no. Pero llegas al mismo sitio que yo de pie, o sea que tampoco... Pero delfín no tienes conocimiento, ¿eh? Bueno, que decíamos... Claro, que para... Que estoy disfrutando como niño chico. El público no sé. Claro, como no me meto contigo... Ah, hace un rato. Que decimos... Necesito un insulto para mí también porque has puesto ahí al gorda calvo, sí, bueno, que sería el enano. ¿Ha dicho de lo gorda? Tú eres medio, creo. Ha dicho de todo. Tú eres medio guapo. Venga, por favor, venga, por favor. Venga, por favor. Qué pesado. Pero medio... Siempre chupando foco. Siéntate aquí, coño. Guachi, guachi, bolito. Chubi, chubi. Dame una patita. No, dile guapo, dile guapo. Dile guapo un par de veces. Es que él pensaba que era el guapo. Dame una patita. Dile guapo, dile guapo. Dame una patita. A ti te han hecho el perrito, a ti. Sí, tú hiciste el perrito a una persona. A Madonna, ¿no? Le hiciste el perrito. Millán. Ah, sí. También se dijo ahí que yo había inventado el... ¿Cómo es? El perrin, ¿no? El perreo. El perreo. El perrin. ¿Cómo llega un ser humano a tener tal seguridad en sí mismo como para hacerle el perrito de a Madonna? Eso lo sabes, ¿no? Vamos a verlo para la gente joven que a lo mejor estuviera... Y ahora nosotros te queremos regalar, si no te importa, te queremos regalar, dado que no tienes nunca dinero para ropa interior, te hacemos este regalo maravilloso para que tengas. ¿Te gusta? ¿Te piace? Un bonito sombrero. They're kind of cute, actually. ¿Te dice? I think they should put it in your head. A ver, María, polísima. I can't believe I have to enjoy the view. No creo que tengamos sombrero. ¿Entendréis ahora por qué dice que estar con Madonna cuando entrevistáis siempre? Bueno, yo tengo que... Esto ahora estás en 20 minutos y estás en la cárcel. Sí. Sí, 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 sí. No, pero te digo una cosa. La entrevista, creo que lo he contado en alguna ocasión, la entrevista fue fallida. No. Nunca nos entendimos, no de lo que preguntamos, se mostró borde, tela, o sea, impresionante. No sabes cómo te entiendo. Y al final... Lo mejor de toda la noche que estaba yo diciendo. Que Madonna es... Que Madonna fue la entrevista fallida. Que Madonna parece el título de algo, ¿no? De unos almacenes. No, o Burger King. Almacenes que Madonna. Madonna y Burger King. Ah, estaba borde, es verdad, muy borde. Aquello era fallido, estaba claro. Habíamos ido a mirar, a entrevistarla, para nada. Pero gracias a que ocurrió ello, que me salí del guión, pues a ella le hizo gracia. Y pasó de ser una borde a una tía encantadora, preciosa, con esos hojados azules. Increíble. Hasta nos dio besos y todo a la despedida. Increíble. Hacer reír abre las puertas de todo, al final. Pero vamos, te digo una cosa, y Héctor, de verdad que creo en ello. Si a mí me dicen que hay que ir a entrevistar a Madonna desde España, hay que ir a Milán a entrevistarla, y que me tengo que echar encima de ella y perrearla, no voy. Es que yo creo que no va nadie. Hombre. Sin embargo, ella, mira, ahí demostró que sí tenía sentido el humor. No se puede ir de divo o de diva por la vida. Pues nada, chicos, tomó un súper mal de tiempo. Gracias, Víctor. Gracias, Fabián. Chicos, arrastrame, toma. Venga, yo te ayudo. Venga, yo te ayudo. Eso es, eso es, eso es. Es que no me puedo levantar si parezco la Rafaela Paricio. Joder. Eres el segundo que más me gusta después de Martín y Tres. Adiós. Mira, se nos ha ido el tiempo volando gracias a... Volando voy, volando vengo, venga. Y ha sido un placer. Antes que te vayas, queremos darte un regalito. Anda, mira. Pero un regalito no material, sino, espero que te acuerdes, que ya tienes una edad, a lo mejor mañana no te acuerdas de nada. Un bisum. No, eso es todo menos inmaterial. El que avise uno, es el otro. Entonces yo sigo. Tenemos aquí un cantao, un tos que tiene tos y que va a salir a hacerte un regalito en forma de canción. Un aplauso para Víctor Leme, por favor. Víctor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Millán, encantado de tenerte por aquí. Hoy soy un poquito más feliz porque este programa tiene ese privilegio a veces de tener como invitado a una de las referencias y a alguien que ha cambiado vidas. Yo creo que has cambiado vidas sin ni siquiera ser consciente de que lo estabas haciendo. Y yo hoy quiero hacer una canción que creo que habla en nombre de bastantes personas a las que les cambiaste la vida. Y te quiero hacer este regalito. Los fines de año de mi infancia hoy, 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 fíjate dolían hasta las costillas de reírte con él y todo el mundo lo imitaba. Tu madre, tu jefe, tú y yo marcando un estilo propio. Millán ya es historia del humor. Pocos podrán copiar su capacidad de improvisación Son las palabras su gran juego Tendría que hacer la RAE Definir a Millán Salcedo Como felicidad Mil gracias por Mil gracias por Hacerme tan feliz Mil gracias por Mil gracias por Hacerme tan feliz ¿No está bien? Gracias Gracias Emocionado Emocionado Bueno Millán hasta aquí hemos llegado Ha visto que este programa ha estado bañado por la palabra gracia Tengo que añadir a lo tuyo que no era yo solo Éramos Josema y Millán Pero hoy estás tú aquí Eras mi favorito y hay que decirlo Es como los reyes magos Melchor y Millán Cada uno elige Melchor y Millán Tú eliges un rey magos Tú eres bantazar Está claro Espérate que llega Hablamos un regalo Ahora hablamos Gracias a ustedes también Gracias por ver esta locura de programa Les dejamos con los peores momentos que básicamente todo el programa Esto ha sido una locura Pero que esperábamos tener con este tío aquí hoy Millán Muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos Una mala noche la semana que viene Si Dios quiere Hasta la próxima Hola 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 Uy que nervio Que nervio Estoy super nerviosa Buenas noches La verdad es que hoy Aeron Estoy de bajona ¿Por qué? Hoy no he venido a hacer reír Por favor Muy bien Aquí me siento Donde usted quiera Sí Me siento seguro Yo soy la encana de España Yo soy la encana de España Yo soy la encana de España Y decía el pianista Maricón Y siempre lo seré Y siempre lo seré Quiero decir que aquí ahora mismo hay una mezcla Que no sé qué va a pasar No te veo No te veo No te veo No te veo Yo me llamo Avian 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 una vez Un circo que hablaba siempre Bueno basta por favor Que estamos trabajando Primera pregunta Vamos con el programa Con la sección Ya Tiempo Primera pregunta Imbéciles que me acordé ¿Han echado de género, no? Ufú Hostia, ahora vienen dos Sí Que se multiplican ¿Dónde? Ya viene otro Eso Vamos muy bien La mojaré, la mojaré, la mojará. ¡No, no, la mojaré! ¡Tú ven aquí, no huyas! ¡Quieta aquí! Y le decíamos... ¡Tiene fuerza, tiene fuerza! ¡Ahí va! Un Golden Retriever. Para allá, para allá, para allá, para allá, tío. No ha ido bien, ¿eh? Está bien. Ya pasó. Ya está.